Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y América estaría negociando con Santos Laguna por este jugador. El club América habría reactivado las negociaciones con el club Santos Laguna para de manera urgente fichar a Juan Otero. De acuerdo con lo publicado por el portal de marca en México, el equipo dirigido por Santiago Solari busca ocupar la posición de extremo derecho con el jugador colombiano, quien desde hace tiempo le ha interesado al club, incluso antes de tener como refuerzos a Brian Ocampo y Pablo Solari. Otero es uno de los jugadores indiscutibles del cuadro lagunero desde su llegada en enero de 2021. Y aunque acumula dos jornadas disputadas ya en el presente torneo clausura 2022, esto no sería un impedimento para que cambie de equipo, según los ajustes en el reglamento del verano pasado en la Liga MX.